y aquí tengo los los alineos para miren nomás esos son que voy a usar para para el pollo mire ahí está esa cosita ahí te hace verde aquí está esto mira no voy a avisar eso porque esos son mis mis secretos ok pero ya al último del vídeo voy a avisar que no más no se preocupen pero voy a voy a mezclar eso aquí ahorita voy a traer el pollo voy a traer el pollo pilas ok mire está listo aquí el pollo con sus respectivos ingredientes que se va a ir ahí mire ahí está mire qué será esto que va a meter el pollo mire ahí está voy a echarle al pollo ok hora de alinear está ready tengo todo preparado mire este es todo esto y él y el pollo ya listo y miren ok voy a voy a alinear está está ready está rico el pollo miren nomás se ve se me fresco el el pollito ok listo 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 el pollo mira lo que tengo aquí ok primero vamos a echar miren vamos a echar esta vamos a hacer un pequeño mezclado aquí y luego va esto miren nomás está está duro esta mantequilla wow no sé cómo cocina las mujeres pero se ve medio medio cargoso la cocinada miren está duro esta mantequilla miren nomás ok vamos a echar la sal a su gusto esto y ayer ok esto hay que hacerlo todo ok que la promesa aquí está el pollo y está listo aquí tengo todo listo miren nomas como quedó, miren, miren nomas está listo, vamos a preparar esto ahora, vamos a hacer, por lo primero vamos a levantar este cuero con la cuchara así, miren nomas ok, ahí, vamos a dejar así, la pechuga, no se olviden de poner, miren, ahí está la pechuga, miren nomas, está para una belleza, vamos para acá, igual aquí miren, ok, ok, hay que meterlo así, aprendan, aprendan mujeres, aprendan como hacer un pollo, miren nomas, miren como quedó, estamos aquí, miren, si ven como está, luego le hacen así, esa pechuga como va a salir, pero chuparse con los dedos, miren, está listo, vamos a poner para la pierna también, miren, 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 miren como se pasa la pierna, miren esto ahí, nos falta aquí, la otra pierna, así, tan fácil, así de tan fácil, aprendan mujeres lo que están viendo, aprendan a cocinar, porque ahora no he visto los videos que las mujeres bajan cocinando, no sé por qué, no sé por qué, no veo que las mujeres, será porque antes cocinaba mucho, ahora por cuarentena, pues los hombres estamos en la casa y estamos preparando, maybe, ok, listo, ya al frente está listo, vamos por aquí, misma, pienso que es misma cosa, vamos por acá, vamos por acá, no sé dónde está la cosa, ahí va, ahí va, listo, listo, ok, miren, tiene que colocar como morcilla nomás, miren, miren como está, entonces luego le llegan las piernas, a la espalda, todo, miren, 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 ok, acá también, no sé por aquí tiene un pellejito para abrirlo, ¿dónde estás? ok, la cuchara me ayudó, ok, miren, 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 miren nomás, este pollo va a salir, pero, pero bien está listo, está listo, está listo, miren, tiene aquí, tiene acá, a ver si puedo mandar, miren, 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 miren Está listo mire, ya tiene adentro, mire nomas, mire esa alita como está. Ok está ready, mire nomas como quedo, ok voy a poner dos horas al horno ahorita, a ver que es lo que pasa, mire nomas ese pollito, así quedo mire, si ven, una belleza. Ok tengo listo, ya está listo el pollo, tengo limones y piña, las papas, ahí está eso, mire, listo para el horno. Mire como está este pollito ya listo, ya listo, listo para hornear, mire, voy a poner, acá está listo voy a preparar el pollo ahorita. Miren nomas este pollito ya está ready, voy a hacer con el pescocito todo, mira bien adobadito, miren nomas. Está bien nice, tengo los ingredientes todo aquí, el que acompaña al pollo, voy a poner al horno ahorita. Está todo ready, hoy voy a comer este pollo, vamos a ver como sale, ok está listo, le voy a preparar ahorita le pongo este. Ok tengo listo para la preparación, aquí viene, aquí viene, aquí viene lo bueno. Ok, mire, aquí va este, aquí va este, aquí va este, mire nomas, la preparada, ok. Ok, va este ahí así, se olvida de poner las papitas. Vamos a comer ahí, la comida bien hecha, ok, listo, vamos a poner la piña, vamos a sacar toda madre, mire, vamos a poner unos limones por acá, ahí. Vamos a echarle la sal, vamos a echarle la sal, sal al gusto de uno, vamos a echar pimienta, mire, listo, está ready, ok. Vamos a poner esto, a ver, a ver, a ver, a ver ahí, mire, está ready, ok, aquí viene lo mejor, mire nomas, pollo, pollo al horno, listo el plato. Está ready, está ready el plato, mire, ok, aquí se va el horno ya, ok, nos vemos. Ok, ahí va el pollito, mire, está ready el pollito, ya mire, se fue el horno. Ok, nos vemos, mire ese pollo ya está al horno. Ok, ha llegado la hora de mirar el pollito como está, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, mire ahí está. Ok, está ready el pollo, pienso que ya está listo, ok, vamos, vamos a ver, mire nomas. Ok, está ready mi pollo, mire, ya lo saqué del horno, así salió, mire. Está ready, voy a comer este pollito, mire nomas. Ok, eso ha sido todo por hoy, está listo mi pollo, vamos a probar ahorita como salió, mire. Pienso que salió, está rico, vamos a probar ahorita. Ok, está ready mi pollo, mire nomas como salió. Está bien cocinadito, mire todo. Ok, pues, comentenlo. Y si le gusta, pues denle like, suscríbanse a mi canal y muchos videos más vienen por ahí. Bye, bye. Listo mi platito, mira, listo para comer, voy a ver si puedo acabar hoy este pollo. No, 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 no.